lo gira darcer porque estamos Jacobsca y donde estamos es más tío PASOTO ahí muchas veces próxima ная otra otra Continúa doando Continúa doando Continúa doando o campo Continúa doando Adoro, adoro Adoro Te amando Te amas Te amas Te amas Muitos italianos Muitos italianos Muitos italianos Desemperamos Mas la vida nunca me une ¡Gracias! 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 Yo voy para el difféno, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!